Andan comentando que según Laura Bozzo no ha salido de México, aún está allí y que dio señales de que está viva. Quédate conmigo hasta el final para que estés enterado de todos los detalles sobre el paradero de Laura Bozzo. Bienvenidos a Famous Class Up. Durante la reciente transmisión del programa Hoy, Marta Figueroa habló de más y contó que Laura Bozzo ya dio señales de vida en Televisa y también reaccionó a su situación legal. La periodista dijo que sus fuentes le habían informado que la señorita Laura está señalando a terceras personas por su adeudo de más de 12 millones de pesos. Marta dijo que la información de Laura se la dio una amiga que tenían en común y que Laura había confiado en alguien que no hizo los movimientos. Por eso es que Laura está señalando a otra persona en el asunto. Y otra de las cosas que habría compartido sobre Laura es que se comunicó con Televisa para preguntar cómo le está yendo en su programa. Pero ella lo que quería saber es que si tenía buena audiencia o no. Y aunque está en todo este proceso aún está interesada en cómo va su trabajo. Cristian Suárez quien fue su novio tuvo contacto con ella. Lo que comentan algunos medios es que esta situación la ha llevado a volverse a encontrar con Cristian luego que después de cuatro años se separaran. Él es el que asegura que ella sigue en México y va a seguir ahí porque no tiene nada de qué esconderse. Él asegura que ella es una persona que siempre da la cara y se pone a disposición. Solo que con los fuertes señalamientos, con toda la gente que salió a hablar de ella en los medios y con lo que le pasó en Perú, lógicamente se tomó el tiempo para pensar un poco más las cosas y no hacerlas deprisa. Cristian asegura que Laura en estos momentos se encuentra más tranquila, confiando plenamente en Dios y espera que todo esto pueda terminar cuanto antes. Ella en un momento dejó de comunicarse con Cristian hasta que pudo volver a retomar el contacto y fue donde ella le comunicó lo que estaba sucediendo. Cristian también asegura que es una persona de mucha fe y cree que Dios no va a permitir que a ella la privan de libertad y piensa que no hay manera de que Laura se quede sin libertad. Algunas personas que conocen a Laura le piden que por favor se presentara el día lunes 30 de agosto con los documentos que deba entregar, ya que este lunes se cumple el plazo del amparo que solicitó Laura y por ello debe de aparecer ante las autoridades para entregar su pasaporte y 300 mil pesos. Sabemos que fue Alfredo Adame quien habló a las autoridades sobre Laura y que ahora señaló a Cristian y lo hizo frente a los medios de comunicación y le dijo que él estaba involucrado con Laura. Si te gustó el vídeo dale like, suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas de nuestros vídeos, búscanos y síguenos en nuestra red social de Facebook. Esto fue Famous Clouds Up, gracias por acompañarme hasta el final del vídeo. Nos vemos pronto.